El dolor de mi vida, el dolor de la perdida Me salgo dentro de mis versos, los rocitos de besos Y apartando de roca el roc, el suelo está vivo y mi hielo Por eso hay una posta, yo, 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 yo La que es mi desayunada, la que es mi desayunada La que es mi desayunada, la que es mi desayunada Y hay que vivir a tu mano, la que es mi desayunada La que es mi desayunada, la que es mi desayunada El dolor de mi vida, el dolor de la perdida Y hay que vivir a tu mano, mi vida, el dolor de la perdida La que es mi desayunada, la que es mi desayunada La que es mi desayunada, la que es mi desayunada Y hay que vivir a tu mano, mi vida, el dolor de la perdida Y hay que vivir a tu mano, mi vida, el dolor de la perdida El dolor de la perdida Y hay que vivir a tu mano, mi vida, el dolor de la perdida La que es mi desayunada, la que es mi desayunada El dolor de mi vida, el dolor de la perdida Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video